¿Fabi? Ya llegué, mi amor. ¿Fabiola? Se habrá quedado dormida. Ya llegué. Cariño. ¿Fabi? Amor. ¿Te quedaste dormida, princesa? Mami. Fabiola. Fabiola. Fabi, Fabi, Fabi. ¡Mami, mami, mami! ¿Qué hiciste, Fabiola? Fabiola, reacciona. Mamá, Fabiola. ¡Mami, Fabiola! ¿Qué hiciste? Bueno, sí, una emergencia. Mi hija creo que intentó suicidarse. No, creo que tampoco va a venir. ¿Estás segura? Bueno, a lo mejor llega más tarde. No, hoy fui a buscar a la prepa y no. En su salón no estaba. ¿Sabes? Voy a buscar su número para ver si la puedo llamar. Sí, sí, esa es buena idea. Hola, chavos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Gracias, Nuri, pero ya me tengo que ir. Ya llegó mi profe. Cualquier cosa te aviso. Bueno. Sí, sí. Bye. Vale. Cuídate. Ya van a empezar las exhibiciones de baile, ¿ok? Y hay categorías en las que podemos participar. ¿Estás bien? Yo, la verdad, no creo que le haya pasado nada malo a Fabiola. ¿Tú crees que Natalia y yo estamos exagerando? No, 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 no. Yo no quise decir eso, de verdad. Bueno, nunca está de más cerciorarse de que todo está bien. Y más cuando Natalia ya ha visto cosas que no le parecen. Siempre hay que andar con los ojos, mira, bien abiertos. Sí, justamente eso le dije a Natalia. Van a ver que al rato Natalia les va a llamar diciéndoles que Fabiola está perfectamente bien. Se los aseguro. Ojalá. Bueno, sigo trabajando. Bien. Eso. Con ritmo. Bien. Pérenle al piso, no se va a romper. Eso. Saquen el folclor y el orgullo mexicano. A ver, sonrisas. Sonrisas. Eso. Sonrían. Muy bien. Así debe de ser. Ok. Con ímpetu, con fuerza. Bien. Natalia, levántame los brazos, por favor. Más arriba. A ver. No, a ver. Paren, paren, por favor. A ver. Natalia, ya te lo dije muchas veces. Tienes que levantar más los brazos. ¿Ok? A ver, te voy a enseñar cómo es otra vez. Mira. Tienes que levantar, no a esta altura. Debe de ser más arriba. Y todos chequen esto, por favor. Véanlo muy bien, ¿ok? Es a esta altura. Ajá. Y aquí tienes que hacer los ochos y trazarlos muy bien, ¿ok? Es con fuerza, con bastante declinación. Tiene que ser. ¿Qué te pasa? Solamente te estoy enseñando cómo se tienen que hacer. Tal cual. Bueno, ya. Ni modo, ya se acabó la clase. Por favor, chavos, necesito que todos practiquen mucho la técnica. Sin técnica, esto no va a funcionar nunca. ¿Entendido? Ok, gracias. Eso es todo. ¿Estás bien? Natalia, ¿te puedes quedar, por favor? Tenemos que hablar de algo. Mija, ya llegamos, corazoncito. ¿Por qué no fuiste al taller? Me la pasé aburrida toda la tarde. Sí, hoy no hubo tanta chamba. Perdóname, me sentí mal. No, no te disculpes. Nada más que para la próxima, avísame. Porque te extrañamos mucho, ¿verdad, chaparrito? Por eso te estábamos marcando. Discúlpame, te prometo que a la siguiente les aviso. En parte estuvo bien que no fuera al taller. Ya hizo la cena y yo vengo con muchísimo hambre. Eso sí. Nomás que hay que lavarse las manos, ¿eh? ¿Ya te enteraste de lo de Fabiola? ¿Fabiola? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ay, chaparrito. Apenas vamos llegando y ya estás preocupando a tu hermana. Pues, pues son amigas. Digo, tienen que saber, ¿no? Pero dime, ¿qué pasó? Ayer se quiso suicidar. Andan diciendo en la colonia que se tomó no sé cuántas pastillas. Estuve internado en el hospital, pero... Creo que ya está bien. Ay, para saber... Lo que llevó a esa muchacha... A cometer semejante locura. ¿Tú sabes algo? No. Ay, ¿pa' qué van a saber si no van a los mismos salones? Además, ya no se llevan como antes, ¿verdad? No, ya no. Tú vete a lavar las manos, a ver. Estoy bien. Siéntate, mija. Ya nos dijeron que ella va a estar bien, así que no te preocupes, ¿eh? Ya, quita esa cara. Vamos a cenar, anda. Disculpe que venga a molestarla, pero... Me enteré de lo que pasó con Fabiola. ¿Cómo está? ¿Es cierto que se quiso suicidar? Se tomó todas mis pastillas para dormir. No está bien, Natalia. ¿Puedo verla? ¿Tienes visita, hija? No quiero ver a nadie. ¿Y siquiera a mí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Eso es algo que a ti no te importa. Mira, sé que no somos las mejores amigas, pero yo te aprecio mucho. Llevamos mucho tiempo de conocernos. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y jugábamos juntas? Tenías razón. No debí haber entrado a las clases de danza de Víctor. ¿Por qué lo dices? Él. Él intentó abusar de mí. Lo que quiero decir es que aquí el maestro soy yo. Y si yo te pido que levantes más los brazos, pues levantas. Si quiero que muevas más el cuerpo, pues lo mueves. Y si necesito que te quedes después de clase, ¿te quedas? ¿Entendiste? Mira, Natalia, tú eres buena, ¿eh? Y lo sabes, lo sabes. Yo te puedo ayudar, ya te lo he dicho. Conozco a mucha gente. No necesito que me ayude. Puedo conseguir lo que yo quiera a base de mí. Eso era todo, ¿verdad? No he terminado. Conozco a las de tu tipo. Primero se hacen las difíciles, pero después son las que primero caen. ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree para tocarme así? Sí, cállate. No me pienso callar. No puedo creer que esté dando clases. Es un pervertido. A ver, Natalia. Mira, quieres ser bailarina, ¿no? Y quieres la danza. Yo te dije, te puedo ayudar, pero no te metas conmigo. ¿Me oíste? Ven. Yo puedo hacer que se te cierren las puertas de muchas escuelas, ¿eh? Y de bellas artes. Así que mejor tú calladita, sin decir nada. Mira, mira, mira. Mira, mira. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.